Ninjago ya cumplió 11 años desde su lanzamiento, pero esa no es una fecha importante, pero el décimo si lo fue, por eso con el subtema Ninjago Legacy salieron sets conmembrando el 10 aniversario del tema, por eso llegué yo y conseguí 4 sets para hacerles review, así que, comencemos. Aviso, no soy parte de Lego Ambassador Network, todo lo conseguí por mi cuenta y no es un video patrocinado, todo lo que siga es opinión mía en base al análisis que les hice, disfruten. Los paquetes de batalla, unos sets gimmicks donde cada uno representa una temporada, que de hecho para hacer un set gimmick no está nada mal, pues tienen construcciones decentes para los villanos y que para los ejércitos respectivos son muy útiles, y es la primera vez que técnicamente tenemos sets para villanos de Legacy, por eso compré los que para mi son los mejores. Batalla de legendaria de Corel. El set incluye 2 minifiguras, Cole en un traje exclusivo, muy diseñado que podría pasar fácilmente como un traje de temporada, y viene con una arma, con un nuevo molde que son las armas doradas, pero con los colores elementales respectivamente. También incluye otra minifig nueva de la aliada, los fantasmas, esta es la versión genérica para armar un ejército, incluyendo una horca como arma. Siendo este uno de los pocos sets de villanos, es muy recomendado, incluso no queda mal con otros sets de su respectiva temporada. Batalla legendaria de Sein. Ambientado en Rebooted es posiblemente el mejor de los 4 sets gimmicks, la construcción son las mejores, ya que estas si son algo grandes, representan la fábrica de los nindroides, uno es donde se ensamblan y equipan, y el otro es una plataforma donde puedes hacer varias poses de pelea. Incluye otra vez 2 minifiguras, un nindroide genérico, pero sin la máscara, más una sierra como arma, y Sein por otro lado tiene un traje futurista o al menos eso creo, incluyendo con sus shurikens en un azul claro transparente, más su nuevo cabello en color plateado, que hemos esperado desde 2018. Que igualmente combinado con los otros sets de la misma temporada, se ven muy bien, pero pasemos a un set ya más grande. Siendo este mi set favorito de la oleada, el torneo de los elementos es de lo mejor de Legacy. La construcción no siendo un remake, sino algo completamente nuevo, es lo que Legacy debería ser, una construcción nueva y que no sean simplemente remakes, es una recreación del palacio de Chen visto al principio de la temporada 4, donde vienen varias referencias, una espada de Jade oculta dentro de un jarrón, referenciando al episodio 2, una caja con patines, referenciando al episodio 4, y el libro de hechizos de Klaus, que posiblemente salga de doleadas más a futuro, si es que Bo no lo reemplaza, claro. Las minifiguras siendo muy, pero muy buenas, teniendo a Kai y Jey del torneo, Aizor con su primera aparición de Legacy y un muy buen remake del diseño original. Ah, 3 nuevas minifiguras, siendo 3 de los faltantes maestros elementales. Gravis, Jacob y Bolobo, sé que no se ven exactamente como en la serie, pero no importa, estos diseños se ven más elaborados y no son tan genéricos como en la serie, excepto el de Gravis, él sigue igual, los otros dos lo siento como un mejor y más moderno diseño. El último minifigura siendo el Lloyd dorado, una de 7 minifiguras doradas que representan el décimo aniversario de Ninjago, esta representa a la isla con el cabello de banda, aunque me gusta mucho la figura, he de decir que no es muy detallada como las otras, pero es aceptable. Y aunque este es mi set favorito, no es el mejor, pero este sí que lo es. Un set que representa el aniversario, y lo que es Ninjago en general, el dragón de fuego de Kai es uno de los mejores sets de Legacy, y el mejor de este año, un gran rediseño del primer dragón que apareció en la serie. Este parece que rezó el gimnasio, solo mira el pecho, el torso y la forma que tiene, a comparación de la primera vez que lo vimos. Agradezco la inclusión de las alas de tela, porque solo mira lo extendido, es gigante, y la parte de la espalda donde tiene un gran acabado, que le recorre hasta la cola, donde esta parte sería cartílago o una espina para atacar. En la parte de la cabeza podemos ver que reutiliza el molde del set más 4, y como decía en el video de noticias, que la cabeza era muy pequeña, olvídenlo, tiene un muy buen tamaño y es proporcional al cuerpo. Y si bajamos a la parte del cuello, podemos ver una montura para Legacy Kai, otro Legacy Kai, pero al menos en este está justificado, pues es su dragón, al menos le pusieron una armadura dorada al igual que Zane. También incluye a Wishplash con una nueva impresión en la cara, y ya no es reutilizada. Y la figura estelar, mía dorada, con ese molde en la banda nuevo, para mí ese es el mejor de los 6 ninjas. Tiene varios detalles en el torso, que lo hacen destacar como el diseño del oleaje en el traje, y telas azul y blanco. En la parte de atrás una impresión de Zulo con una ola de fondo. Esto solo fue un trozo de todos los sets que salieron del aniversario, que no conseguí porque no me llamaba la atención. O otros que quería, como Ninjago City Gardens. Y son muy recomendables, yo les doy un 10 de 10 a esta oleada. Esperemos Legacy vuelva, y no como los sets Evo. Pero igual si se fuera, no me molestaría, esta oleada para irse se podría considerar perfecta. Tienen varios de los sets icónicos de Ninjago, como el X-One Ninja Charger, el dragón de Kai, el mech de Zane. Y no es que esta oleada tuviera bajo presupuesto, tuvimos muchas minifiguras nuevas. Y bueno, no queda más que decir para este video. Así que, feliz décimo y onceavo aniversario, Ninjago. ¡Gracias!